Sábado noche 19-80 Tengo bebida fría en la nevera Luces neón por toda la escalera Toque de glitter chupito de absienta Y me pongo pibón Pues ya esta noche pasa algún té tuyo Gotas de dolce pa' que huela mejor Y se va calentando el ambiente Yo te busco y yo toda esta gente Dime, dime, dime dónde está Tu boquita de fresa, mi mojito de menta Las cosas bonitas, al final se encuentran Dos trocitos de fruta, si quieren se disfrutan Te invito a mi fiesta, en mi casa la una Noche ochentera, toda la noche entera Hay una cola que te da, pero ven con quien quieras Noche ochentera, toda la noche entera Cógeme la cadera, que bailamos la lenta tu y yo La noche entera, era, eh, eh, eh Como una noche ochentera, era, eh, eh La, 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 la noche entera, era, eh, eh Como una noche ochentera, era, eh, 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 eh Jugaremos como en Las Vegas Lo que pasa aquí, aquí se queda La policía en la puerta Pero nadie nos va a frenar, no Díselo, que esta fiesta no acabó Dame dos, bien de ron Y salimos al balcón a gritar Que la vida es pa' disfrutar Ni nos sobran ganas de amar La vecina empieza a picar Que quiere subirse a bailar Que quiere subirse a bailar Noche ochentera, toda la noche entera Hay una rueda que te da Pero ven con quien quieras Noche ochentera, toda la noche entera Cógeme la cadera, que bailamos la lenta tu y yo La noche entera, era, eh, eh Como una noche ochentera, era, eh La, la, la noche entera, era, eh, eh Como una noche ochentera, era, eh, eh Tu boquita de fresa, mi mojito de menta Las cosas bonitas al final se encuentran Noche ochentera, toda la noche entera Hay una rueda que te da Pero ven con quien quieras Noche ochentera, toda la noche entera Cógeme la cadera, que bailamos la lenta tu y yo La noche entera, era, eh, eh Como una noche ochentera, era, eh La, la, la noche entera, era, eh Como una noche ochentera, era, eh La noche entera, era, eh Como una noche ochentera, era, eh Como una noche hadera, era, eh, eh Como una noche ochentera, era, eh Gracias.